Hace un mes, el 14 de marzo, fue operado quirúrgicamente en el Garrahan y bueno, lo que pasó es que el corazoncito, o sea, se le complicó muchísimo, muchísimo. Le agarró un par de sangrados grandes, lo volvieron a intervenir como 4 o 5 veces más y ahora lo único que nos dijeron es tener la esperanza y la ayuda de Dios de que aparezca un corazón para él. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Él se llama Nicolás Altamirano, tiene 13 añitos y bueno, rogando a Dios y toda la familia pidiéndole para que aparezca el corazoncito. ¿Tu hija está allá acompañándolo? Es la única que está, es mi nena, yo viajé pero no me pude quedar porque no teníamos cómo estar, como para estadía vendría a ser. O sea, ella está sola en este momento allá, con el nene nomás. Y mandándonos los informes que le dan los médicos. ¿En este momento decías, está primero en la lista del Cucai? Él está primero en la lista del Cucai, pero es cuestión de esperar. Entiendo que le habían dado un margen de expectativa, digamos, de vida. Sí, dijeron que si para el día domingo, hasta antes del domingo no llega a aparecer un corazón, lo van a desconectar el día lunes. Porque es mucho tiempo y la máquina no lo responde y ellos ya hicieron todo lo humanamente posible. ¿Esto nos llevó a una desesperación a usted? Sí, la verdad que sí, porque no nos dan esperanza, no nos dan... O sea, nos dijeron de que nos empezáramos a preparar, porque si no aparece de acá el sábado el corazoncito, lo van a desconectar. La idea de esta nota es poder concientizar. Sabemos que esto se trata de una decisión de familia, que aparezca el corazoncito, puede ser una persona chica o grande. No se van a modificar las cosas porque hay un orden establecido, pero por lo menos seguir concientizando sobre la importancia de la donación de órganos. Sí, la verdad que sí. Yo, la verdad, antes no creíamos en eso, pero ahora sí, con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que estamos pasando, por favor a la gente que piense que donar un órgano es donar vida. Y eso es lo más importante, y más con una criatura de 13 años que tiene toda la vida por delante, toda la vida. ¿Cualquier cosa que puedan llegar a necesitar, ustedes están a disposición, qué sé yo, ayuda para acompañar a su madre? Principalmente para acompañar a mi hija, que está sola allá, para también ayudarlo a mi nietito, que está con mi otra hija acá, que lamentablemente, lo poco que tenemos, lo mandamos para allá. Y pedirle a Dios y a la gente que, por favor, piensen que donar un órgano es donar vida. Gracias. 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 Gracias.